... Bien, tal cual lo habíamos anunciado en nuestras emisiones, en la programación de Canal 5 Televisión Comunitaria Alvarado, tenemos el enorme gusto de estar aquí hoy con el padre Pedro Peca y él nos va a contar el trabajo que está desarrollando, recién lo hablábamos, padre, fuera de micrófono, un trabajo que me imagino de haber tenido en muchísimas etapas muy duras, en situaciones durísimas para gente que vive careciente de todo tipo de recursos. Cuéntenos un poquito en dónde está usted trabajando y desde hace cuánto tiempo para así después vamos a desarrollar el trabajo en sí. Bien, yo soy sacerdote de la congregación de San Vicente de Paul, que es un santo francés que ya hace cuatro siglos atrás fue uno de los pioneros para devolver la dignidad a los pobres por medio del trabajo. Formo parte de esa congregación que es misionera y en 1968, teniendo entre mis manos una carta de nuestro superior general que pedía voluntarios misioneros para la isla de Madagascar, yo respondí presente. Y me fui para Madagascar saliendo de Argentina en 1968, hace 32 años. Llegué a Madagascar finalmente en los años 70. Madagascar es una isla, la cuarta, la más grande del mundo y que tiene una población hoy de 15 millones de habitantes compuesta de 18 tribus. Es uno de los países, uno de los 10 países más pobres del mundo, pero un país extraordinario por su gente, por la mayoría de su gente y también por la naturaleza que tiene. Me imagino, suele ser típico los cuadros cuando uno llega a ese tipo de lugares, bueno, falta de infraestructura, falta de medidas sanitarias, problemas con el agua, problemas con viviendas, problemas con la alimentación, desnutrición, falta de aprendizaje justamente por problemas de desarrollo a través de la nutrición. ¿Ese fue el cuadro con el que usted se encontró al llegar? Sí, exactamente. Cuando yo llegué a Madagascar, ciertamente que me sorprendió tanto de ver tanta pobreza y tan generalizada, porque bueno, si aquí en Argentina se habla de pobreza, no se puede comparar con la pobreza en África o en Madagascar, no se puede comparar. Allí me di cuenta que para mí, como misionero, cesardote, era primeramente devolver la dignidad a esa gente, era de que esa gente pueda primeramente poder vivir de una manera digna, de una manera normal. A esa gente no se les respetaba los derechos básicos de un ser humano, que es la salud, que es la alimentación, que es la vivienda, que es la protección contra la violencia, que es el empleo estable, que es el medio ambiente, que es todo lo que le ayuda a tener igualdad de oportunidades. Yo veía a esa gente directamente olvidada, olvidada por la sociedad y por la toda ayuda internacional. Entonces allí, mi manera de vivir el Evangelio allí, era de meterme en medio de ellos, ver allí en medio de ellos, con qué fuerzas podríamos salir afuera, con qué capacidad tienen esa gente de que por sus propias fuerzas podrían salir de ese infierno de la pobreza. Y bueno, primeramente es darle a ellos la fuerza y la convicción de que ellos las tienen en ellos mismos, que la pobreza no se puede reducir ni erradicar desde afuera, pero se comienza desde adentro, desde su propia conciencia, de tener fe en sí mismos, de tener confianza en ellos mismos, de que ellos eran capaces de cambiar ese rumbo, de nosotros siempre nos supusimos y siempre lo dijimos que la pobreza no era una fatalidad, del destino. No, la pobreza la ha creado alguien, fueron estructuras. Esa pobreza viene, se impone por la sociedad, por tantos mecanismos internacionales. Y bueno, pero hay algo que depende de uno, que es tener fe, es de tener esperanza, de creer en sí mismo, de que uno puede salir de la pobreza. Nosotros le propusimos tres condiciones a esa gente. Yo era muy sincero y muy directo con esa gente. Es decir, le dijimos, si ustedes quieren que salgamos de esta pobreza, primeramente hay que trabajar. Segundo, hay que escolarizar a los niños, o escolaridad obligatoria para los chicos. Y tercero, tenemos que tener una disciplina, una disciplina que fueron ellos mismos que la crearon, que no fue impuesta de afuera, sino que ellos mismos dijeron, para vivir en comunidad, para vivir en sociedad, y para poder avanzar, tenemos que todos respetar estas leyes, que las han hecho ellos mismos. Y esa era una de las tradiciones de Madagascar, que allí las leyes las hace el pueblo. Me imagino que usted se habrá encontrado con un mix de culturas y también de religiones cuando llegó allí. Si bien Madagascar es una isla africana, tiene fuerte componente asiático en cuanto a la gente que allí vive. ¿Eso le provocó resistencia a su figura como sacerdote? ¿Hubo resistencia quizás a la etapa misionera? ¿Hubo problemas con el idioma? ¿Cómo se manejó también, inclusive hasta políticamente, porque cuando uno trabaja con los pobres, nunca falta quien reacciona mal? Muchas preguntas. Le voy a tratar de responder a cada una de ellas. Primeramente, cuando yo seguía Madagascar, me di cuenta que era otro país, que no era mi país, que no era mi cultura, que no era mi civilización. Y lo primero que tuve que hacer es adaptarme a ellos. Comenzar a olvidar mi castellano, a olvidar mi inglés, y dejar una parte de mí, de mi riqueza, de lo que a mí me ha constituido, en ser humano, en persona, de olvidarla y tomarla de ellos, lo bueno de ellos. Comenzando con la lengua. Yo le digo que cuando yo rezaba, el primer y segundo año, no entendía nada. Pero yo digo, un día voy a entender, pero tengo que rezar en la lengua de ellos. Y así, día a día, día a día, me estaba impregnando de esa civilización, de esa mentalidad, porque cada lengua tiene su propia mentalidad. Y sin darme cuenta, porque el tiempo juega en favor del que tiene fe, y bueno, de un golpe comencé a comprender. Cuando ellos han visto este esfuerzo que hice para hablar su lengua, y hablar con ellos en la lengua de ellos, bueno, dijeron, este señor, este es un hermano, este es alguien que nos respeta, que nos quiere. Y luego, también, respetar sus tradiciones, sus costumbres, que fueron totalmente diferentes. Hay costumbres referentes a la muerte que son totalmente diferentes de las nuestras. Y que allí, en Madagascar, tienen una relación a los antepasados tan fuerte que, en cierta manera, nos parece que obstruye el desarrollo, que se vive más para la muerte que para la vida. Entonces, hay que equilibrar un poco eso, porque entonces allí, si había tantos chicos que morían, y que yo he visto morir tantos niños, y que, bueno, finalmente no les era un problema, sino que era recuperar el cuerpo, el cadáver, y secultarlo en su tumba senestral, era lo más importante, no que haya muerto. Porque creían en la vida con los antepasados. Así que, ese esfuerzo hacia la lengua, el esfuerzo de combater sus tradiciones y sus costumbres, vivir de una manera simple, como ellos, sentándome por el suelo, comiendo en sus casas, bueno, eso me costó cinco años de mucha enfermedad. Bueno, pero por eso digo que uno, cuando va a otro lugar, tiene que perder algo de sí mismo. y resistencia al mensaje que yo traía, el mensaje de amor, no hubo finalmente, porque si el mensaje que yo traigo como misionero, que es la palabra de Cristo, Cristo no viene a esclavizar a nadie, trae liberación, trae paz, trae amor, trae libertad. Hay un respeto enorme en el mensaje del Evangelio, hay un respeto enorme hacia la persona, cada persona humana. Así que, bueno, cuando uno lo presenta de esa manera, lo vive de esa manera, bueno, no he encontrado esa resistencia, ¿no es cierto? Y los malgaches tienen en su tradición, en su mentalidad, una creencia muy fuerte en el espíritu, o en los espíritus. Pero dentro de esos espíritus, está el gran espíritu, que es el Dios creador, como ellos dicen, Zanahari. Zanahari quiere decir el creador, el que creó el cielo y la tierra, el que creó las manos y los pies, el que creó el espíritu del hombre. Entonces tienen referencias desde su nacimiento. Así que sería difícil que en Madagascar usted encontrara un ateo. Cuando nace, cree en ese Dios. Entonces lo que yo le traía, era que ese Dios nos había hablado por medio de Jesús, de Cristo, y que Cristo dijo esto. Este Evangelio lo dijo Él. Que nos amemos los unos a los otros. Que cuando, que no hay más amor, que dar su vida por el hermano. Que cuando te pegan en la mejilla de la derecha, que le pongan a la izquierda. Que reces por los enemigos. Esas palabras, la dijo Jesús, y esas palabras se pueden recibir, pienso, en toda civilización donde hay una persona que tenga una sensibilidad y un corazón. Padre, antes de hacer la primera pausa en este primer bloque, ¿cuál fue el primer trabajo luego de insertarse así yendo a lo estructural en sí? Cuando usted habla de reinsertarlos en la sociedad, de escolarizarlos, ¿cómo se plasmó esa tarea? Bueno, en Madagascar estoy viviendo desde hace 27 años. 25 como sacerdote y dos años como voluntario. En Madagascar hay dos etapas en mi vida. Una primera etapa que fue hasta los años 89, cuando llegué desde el 70 al 89 y del 89 a estos días. En esa primera etapa yo trabajé allí en la selva a dos días de viaje de la capital, 800 kilómetros. Y allí he ejercido una misión más bien tradicional como misionero, pero me salí un poco porque por la manera de ser nunca fui muy muy adepto a ninguna estructura. Pienso que la gracia de Dios hace explotar todas las estructuras, todos los moldes. Así que ya como joven que vine a Madagascar cuando comencé a jugar con los chicos del pueblo al fútbol siendo sacerdote, bueno, eso lo sorprendió a la gente. Y como yo era el blanco y me acuerdo que en esos tiempos no se hacía diferencia entre los blancos. Los blancos eran una familia y los negros la otra. Así que no había en la familia de los blancos varias nacionalidades, varios países. No, ustedes los blancos son una familia. Son todos de una sola raza, de una sola historia, de una sola mentalidad. Y los negros, y los otros, ¿no? Entonces, yo como argentino nunca fuimos colonizadores, nunca fuimos a ningún otro país a colonizar a nadie. Aquí vivimos, Argentina fue uno de los primeros países en América Latina que dio la libertad a los esclavos en 1800, ¿no? Así que digo, bueno, yo llegué allí y me ponen en la familia de los colonialistas, de los explotadores. Entonces, había que ganarse, ganarse, ¿cómo es? el lugar donde estaba y decir, hacerlos cambiar no convenciéndolos yo con palabras sino con hechos, con la vida de todos los días. ¿Cuándo con los niños? ¿Quién? Todas las civilizaciones quieren a sus niños. Y allí jugando con los chicos el deporte, uno más de ellos y bueno, eso les sorprendió mucho y ahí se fueron abriéndome las puertas y las casas y luego, como sacerdote, después de la misa de la mañana tomé un machete, me puse los pantalocitos cortos y me iba a trabajar con otros dos sacerdotes a los arrozales, al barro, porque los arrozales tienen una cierta profundidad y los que nadie quería trabajar eran muy profundos nos llegaban hasta el pecho y nosotros los blancos, curas, notables, gente de dinero, gente que sabe todo, se meten en el barro a trabajar en los arrozales. Eso, pero los edes, les rompió a eso también el molde, el modelo que tenían del blanco. Entonces, estos son particulares, estos no son como nosotros y es ahí donde los fuimos ganando, ¿no es cierto? Y ahí trabajamos, éramos cinco sacerdotes, no todos en la misma misión, que nos decidimos, vamos a trabajar con la gente en los arrozales porque estamos en un medio campesino, la gente no tiene suficientemente comida y la única comida que ellos quieren es el arroz y la única manera de producir arroz es meterse en esos arrozales que son barro y agua, agua sucia, ¿no? y bueno, allí nos ganamos un poco esa, esa fue la primera etapa, ¿no es cierto? de mi vida, allí en la selva con los campesinos. Si usted me permite, hacemos una pequeña pausa y me cuenta la segunda etapa. De acuerdo. Bien, nos habíamos ido al corte, padre, con la primera etapa de su vida en Madagascar y nos estaba por comenzar a contar la segunda, ¿no? ¿Cómo fue esa segunda etapa? Bueno, quiero decirle que en la primera con la segunda etapa yo siempre fui un sacerdote, nunca dejé de lado la parte, si quiere, la parte religiosa de mi misión, ¿cierto? Pero no los llevaba con una bandera, yo iba como un hombre hacia ellos, ¿no es cierto? Pero sin dejar de ser lo que soy. En la segunda parte, me piden de subir a la capital, dejar ese pueblo y me dolió mucho dejar ese pueblo. Entonces yo dejé 15 años de mi vida, pero qué vida, qué vida, qué unión con esa gente, con los caciques, los reyes de las tribus que no eran cristianos ni bautizados, me dijeron, no, a vos no te dejamos salir de aquí. Y ya estaban por hacer algunas manifestaciones y digo, no, si usted me respeta, si usted me quiere, si. Entonces si me respeten y me quieren, se van a quedar tranquilos. A mí me piden un servicio en otra parte, tengo que ir. Y nos despedimos, pero con una fiesta que era una comida, una comida simple, pero vivida en esa comunión que nos ha unido tanto tiempo. Bueno, eso nunca me lo olvidó esos 15 años en esa región abandonada allí en la selva. Llego a la capital, en la capital me encuentro con una situación totalmente diferente. O sea, allí donde vivía antes había pobreza, pero ahora en la capital yo he visto miseria. Donde hay pobreza todavía puede existir dignidad. La gente es pobre, pero digna. Tiene su, tiene su fiereza, tiene su, su fuerza interior, su riqueza espiritual, pero es pobre. Pero allí en la capital he visto miseria. O sea, en la capital allí se juntaron gente de todas las tribus. Y entonces, en la capital ya de por sí nadie se ocupa de nadie, todo el mundo se la rebusca solo. Allí la solidaridad que era tan particular al pueblo de Madagascar, allí se comenzó como a romper. Y bueno, muchos llegaban con mucha ilusión de encontrar trabajo y no encontraban trabajo. Entonces, tenían vergüenza de volver a sus pueblos. Y, y volver a sus pueblos diciendo que, para ser pobre también, nos quedamos aquí. Pero allí se quedaron viviendo en las calles, en, en los mercados y en los basurares. Y eso eran familias enteras con chicos, seis, siete, ocho chicos, niños pequeños. Usted lo veía allí durmiendo, usted, eso parecía, pero, algo intolerable. Y viniendo yo allí a la capital para ser director de un seminario, yendo al pueblo a comprar cosas, paso por encima de esos chicos, de esas familias. Y digo, pero, ¿qué se puede hacer acá? Me dijeron, nada. Esta gente está totalmente viciada, tiene todos los vicios, bebe, roba, se prostituye, juega a las cartas. Pero, pero no se puede dejar a esos chicos allí. Era como una rebelión interna que sentí y que yo me dije, hay que hacer algo. Lo único que dije, hay que hacer algo. Y por una vez me llamaron a una casa donde había un padre enfermo y era, no era una casa, era una chocita, y eso era en el basurero de la capital. Cuando vi ese basurero, pensé encontrarme en pleno infierno, donde vi chicos, miles de niños que se peleaban una basura con un perro o con un cerdo. Entonces, yo no podía dormir. Yo estaba a tres kilómetros de ese lugar. Y yo digo, ¿cómo puedo dormir tranquilo cuando hay tantos niños, tantos angelitos, sufriendo, muriéndose de hambre y de frío? Y en ese vertedero, en ese basurero, había hasta siete chicos muertos por familia. Eso era una injusticia que gritaba al cielo. Y allí me fui al día siguiente diciéndole, bueno, le traje, me parece, unas ropas que tuve que fui a buscar entre la gente que conocía. Luego fui al pueblito ese que era una chocita de un metro veinte y le dije, quiero hablar con ustedes. Dice, ¿qué querés? Hablar, hablar. Digo, no, aquí en Madalcar se habla con respeto, hay que entrar en la casa, se sienta. Dice, ¿vos vas a entrar? Y adentro. Digo, si voy a entrar, yo entro también. Y ahí entramos a cuatro patas. Y allí, en esa casa de un metro veinte, ahí hicimos la primera reunión, el primer proyecto con esa pobre gente. Y yo dije, yo no tengo dinero, pero si ustedes quieren trabajar, vamos hacia adelante. Y ellos dijeron, bueno, vamos a ver, no creciendo mucho. Y así, hicimos el programa para el día siguiente, el día siguiente, y ya traje herramientas, traje pala, traje un sarrucho, traje tenazas, había carpinteros, había albaniles, había zapateros, y repartía esas herramientas para que comenzaran a trabajar un poco. Y bueno, todo eso comenzó así, así, con esa simplicidad, donde nadie pensaba nada, sin dinero, las manos vacías, pero con una fe de que algo podemos hacer y que se puede cambiar esa situación. Y bueno, tomamos la buena dirección. Quizás así, yo creí en ellos, creí en ellos, ellos no sé si creyeron mucho en mí, porque dijeron, este blanco, puede ser que nos saque una foto, esté un tiempo con nosotros, va a ver si que va a ser, que va a ser difícil, y se va a ir. Y bueno, yo me quedé con ellos, 11 años. En estos 11 años, hemos hecho, año por año, hemos, hemos ido avanzando, pero a pasos de gigantes, pero, y allí, se comenzó a correr el teléfono sin, sin, como dice, sin hilo, sin hilo. Y la gente dice, alguien que nos está ayudando, alguien que nos da trabajo, alguien que nos respeta, alguien que hace estudiar a nuestros chicos, y bueno, entonces ya como esta gente comenzaba a venir, yo también comencé a buscar jóvenes, y hacía ya, 15 años que estábamos acá. Así que, yo ya conocía gente en la universidad, jóvenes que yo conocía como chicos, allí en la primera misión, que estaban en la universidad, y que no veían mucho, mucho, campo de acción. Campo de acción, y dijeron, yo les propuse, vengan a ayudar. Digo, ¿ustedes quieren trabajar para su pueblo? ¿Ustedes quieren trabajar para sus hermanos? ¿Para sus compatriotas? Y dijeron, sí, bueno, vengan. Ahí me rodeé de 10 primeros jóvenes que tenían 20 hasta 25 años, lo máximo. Dos, tres religiosas, algunos seminaristas, y allí comenzamos la obra. Sin, en la más grande indiferencia de todo, nadie estuvo allí, y allí, luego cuando comenzamos a trabajar el primer y segundo año, vimos que teníamos que comenzar a poner bases firmes. Entonces, esto no puede ser tan espontáneo, tenemos que pedir permiso para que esta obra se reconozca oficialmente por el Estado. Y así, creamos la asociación humanitaria Acamashua, que quiere decir los buenos amigos. Y nosotros hoy tenemos situación jurídica, estamos reconocidos por todas las, por todas las, como es, organizaciones no gubernamentales y los gubernamentales. por la municipalidad, por la provincia y por el gobierno nacional. Y así que hoy nosotros podemos trabajar en todo el territorio nacional y, bueno, y así fue lo que comenzó el comienzo de esta obra fue creer en el pobre. Creer en él y darles el tiempo necesario para que puedan cambiar. Porque era gente muy herida, muy resentida de la vida. Eran violentos porque la sociedad los hizo violentos, se los ha olvidado, directamente se los ha dejado sobre el camino y nadie los quería mirar y cuando los miraban decían esta gente está viciada, esta gente sirve que para morir, pero esta gente tenía muchos niños y si había entre los grandes gente muy violenta, entre los niños había mucha gente que podrían cambiar, que podrían vivir otra vida mejor y es así por medio de los niños que comenzamos a organizar las escuelas. Hay un punto que me interesa mucho, Padre, es que generalmente cuando uno toma contacto con este tipo de obras se pide mucho y se hace mucha propaganda. Yo, en toda esta entrevista y en este currículum que me han hecho llegar suyo, no he visto un solo pedido, todo parte de su trabajo, o sea, puede ser que necesiten ayuda usted personalmente, pero no veo así un pedido de colectas o de situaciones a nivel, digamos, de propaganda, es más, usted ha trabajado con un perfil muy bajo y sin embargo a usted lo han entrevistado y lo buscan personalidades importantes de Europa, organizaciones que también se han acercado a usted, eso a veces también genera desconfianza, sin embargo, usted no ha pedido nada, usted va y hace, me parece que ese es el punto crucial de esta cuestión, ¿no? Voy y hago y después, bueno, si se acercan, mejor. Exacto, no, tiene razón, yo pienso que no puedo ir a ninguna parte pidiendo algo, hay que dar primero, o algo y bueno, la ayuda la necesitamos, pero yo siempre dije que el primer, el primer, el que tiene más responsabilidad en ese proyecto de erradicar la pobreza, de reducir la pobreza, es el pobre mismo, yo voy más lejos, le digo que es Dios que es nuestro primer, primer dador de fondos, porque Dios nos dio la fe, nos dio la convicción, nos dio la gracia, nos dio la perseverancia, porque a mí cuántas veces allí me robaron, cuántas veces me engañaron, me hicieron mal, pero digo, bueno, pero esta gente estaba tan mal, tan herida, que es normal que le salgan todas esas cosas, y por eso hablé de dar tiempo al tiempo a los pobres, usted no puede cambiar una persona que vivió varios años, diez años en la calle, en una vida casi animal, y que del día a la mañana usted lo cambie, no puede ser así, y allí hay que aguantarse mucho, golpes bajos, fuertes, y atragantarlos, y, 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 ¿cómo es? Absorberlos, absorberlos, con, 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 con esa fuerza de Dios, yo digo, mucha gente tiene mucho dinero, y no han hecho lo que nosotros hemos hecho, en diez, en once años, hemos recibido más de setenta mil personas de la calle, de las cuales, set, 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 cuatro dispensarios, redes de aguas, de electricidad, calles, puentes, hemos hecho arrozales, hemos hecho tres cementerios, creado tres cementerios, lo que hemos hecho, nosotros no lo pusimos ahí adentro, y eso, cuando la gente viene, cuando ve esa realización, la gente dice, esto hay que apoyarlo, para que esto no se, no se venga atrás, y para que esto siga adelante, sin que yo pida, la gente cuando ve ese, ese trabajo, cuando ve esos niños, esos miles de niños, que están en la escuela, y que están estudiando, con tantas ganas, con tanta alegría, la gente, es como si, quiere ayudar de por sí, sin pedirle, la gente, nos da una mano, nos da un sobre, nos da una ayuda. El ejemplo es el mejor pedido, ¿no? Padre, yo veo aquí las perspectivas de futuro, ¿no? Consolidar la salud, diversificar las fuentes de empleo, construcción siempre de más viviendas, acá siempre volvemos sobre lo mismo, en Madagascar, en la Argentina, donde sea, para salir de la pobreza, un tema fundamental, es salud y educación. Exactamente, yo compadre, la educación como en primer lugar, porque la educación, es la base de toda sabiduría elemental, de poder vivir en comunidad y en sociedad. Sin la educación, no se puede esperar nada, absolutamente nada. El hombre, el hombre es de por sí egoísta, y si usted no le pone barreras, si usted no le educa, no le dice, oye, oye, hay otros niños más, y lo que vos tenés, tenés que compartirlo, si vos querés tener todo para vos, hay alguien que se va a quedar con mucho menos, y que se va a quedar con lo, se va a quedar sin lo indispensable para poder vivir. Entonces, aquí, hay que educar al chico, al niño, en la escuela, comenzando con el jardín de infantes, y que...